Y es precisamente tarea de la filosofía al revelar a los hombres la utilidad de lo inútilo, si se quiere, enseñarles a diferenciar entre dos sentidos diferentes de la palabra utilidad Pieradot, ejercicios espirituales y filosofía antigua El oxímoron evocado por el título La utilidad de lo inútil merece una aclaración La paradójica utilidad a la que me refiero no es la misma en cuyo nombre se consideran inútiles los saberes humanísticos y, más en general, todos los saberes que no producen beneficios En una acepción muy distinta y mucho más amplia, he querido poner en el centro de mis reflexiones la idea de utilidad de aquellos saberes cuyo valor esencial es del todo ajeno a cualquier finalidad utilitarista Existen saberes que son fines por sí mismos y que, precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial, pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad En este contexto, considero útil todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores Pero la lógica del beneficio mina por la base las instituciones, escuelas, universidades, centros de investigación, laboratorios Museos, bibliotecas, archivos y las disciplinas humanísticas y Científicas, cuyo valor debería coincidir con el saber en sí, independientemente de la capacidad de producir ganancias inmediatas o beneficios prácticos Es cierto que con mucha frecuencia los museos o los yacimientos arqueológicos pueden ser también fuentes de extraordinarios ingresos Pero su existencia, contrariamente a lo que algunos querrían hacernos creer, no puede subordinarse al éxito económico, la vida de un museo o una Excavación arqueológica, como la de un archivo o una biblioteca, es un tesoro que la colectividad debe preservar con celo a toda costa Por este motivo no es cierto que en tiempos de crisis económica todo esté permitido De igual manera, por las mismas razones, no es cierto que las oscilaciones de la prima de riesgo puedan justificar la sistemática destrucción de cuanto se considera inútil por medio del rodillo de la inflexibilidad y el recorte lineal del gasto Hoy en día Europa se asemeja a un teatro en cuyos escenarios exhiben cotidianamente sobre todo a creedores y deudores No hay reunión política o cumbre de las altas finanzas en la que la obsesión por los presupuestos no constituye al único punto del orden del día En un remolino que gira sobre sí mismo, las legítimas preocupaciones por la restitución de la deuda son exasperadas hasta el punto de producir efectos diametralmente opuestos a los deseados El fármaco de la dura austeridad, como han observado varios Economistas, en vez de sanar al enfermo lo está debilitando aún Más de manera inexorable Sin preguntarse por qué razón las empresas y los estados han contraído tales deudas El rigor, extrañamente, no asemella en la rampante corrupción ni en las fabulosas retribuciones despolíticos, ejecutivos, banqueros y superconsejeros Los múltiples responsables de esta deriva recesiva no sienten turbación alguna por el hecho de que quienes paguen sean sobre todo la clase media y los más débiles Millones de inocentes seres humanos desposeídos de su dignidad No se trata de eludir neciamente la responsabilidad por las cuentas que no cuadran Pero tampoco es posible ignorar la sistemática destrucción de toda forma de humanidad y solidaridad Los bancos y los acreedores reclaman implacablemente, como siloquen el mercader de Venecia, la libra de carne viva de quien no puede restituir la deuda Así, con crueldad, muchas empresas, que se han aprovechado durante décadas de la privatización de los Beneficios y la socialización de las pérdidas despiden a los Trabajadores, mientras los gobiernos suprimen los empleos, la enseñanza, la asistencia social a los discapacitados y la sanidad Pública El derecho a tener derechos Para retomar un importante ensayo de Stefano Rodota, cuyo título evoca una frase de Hannah Erant Que da, de hecho, sometido a la hegemonía del mercado, con el riesgo progresivo de eliminar cualquier forma de respeto por la persona Transformando a los hombres en mercancías y dinero, este perverso mecanismo económico ha dado vida a un monstruo, sin patria y sin piedad, que acabará negando también a las futuras generaciones toda forma de esperanza Los hipócritas esfuerzos por conjurar la salida de Grecia de Europa, pero las mismas reflexiones podrían valer para Italia o España, son fruto de un cínico cálculo El precio a pagar sería aún mayor que el supuesto por el frustrado reembolso de la deuda misma Y no de una auténtica cultura política fundada en la idea de que Europa sería inconcebible sin Grecia porque los saberes occidentales hunden sus remotas raíces en la lengua y la civilización Griegas ¿Acaso las deudas contraídas con los bancos y las Finanzas ¿Pueden tener fuerza suficiente para cancelar de un solo plumazo las más importantes deudas que, en el curso de los siglos, hemos contraído con quienes nos han hecho el regalo de un extraordinario patrimonio artístico y literario, musical y filosófico, científico y arquitectónico? En este brutal contexto, la utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante que, en nombre de un exclusivo interés económico, mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro, porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio mientras que resulta cada vez más Difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el Arte Ya Arroceaba había notado que los Antiguos políticos hablaban incesantemente de costumbres y de virtud, los nuestros sólo hablan de comercio y de dinero Las cosas que no comportan beneficio se consideran, pues, como un lujo superfluo, como un peligroso obstáculo Se desdeña todo aquello que no es útil, observa Didarou, porque el tiempo es demasiado precioso para perderlo en especulaciones ociosas Basta releer los espléndidos versos de Charles Baudelaire para comprender la incomodidad del poeta Albatros, majestuoso dominador de los cielos que, una vez descendido entre los hombres, sufre las burlas de un público atraído por intereses muy distintos Este alado viajero, qué torpe y débil es Él, otrora tan bello, qué feo y qué grotesco Uno, baile fastidia al pico con la pipa, y al que volaba, enfermo, cojeando otro imita Uno Y la voluntariedad que las ha inspirado Por ello también el subtítulo, manifiesto, podría parecer desproporcionado y ambicioso si no se justificara por el espíritu militante que ha animado constantemente este trabajo Tan sólo he querido recoger, dentro de un contenedor abierto, citas y pensamientos coleccionados durante muchos años de enseñanza e investigación Y lo he hecho con la más plena libertad, sin ninguna atadura y con la conciencia de haberme limitado a esbozar un Retrato incompleto y parcial Y como a menudo ocurre en los Florilegios y las antologías, las ausencias acaban siendo más significativas que las presencias Sabedor de estos límites, he subdividido mi ensayo en tres partes La primera, dedicada al tema de la útil y inutilidad de la literatura La segunda, consagrada a los efectos desastrosos producidos por la lógica del beneficio en el campo de la enseñanza La investigación y las actividades culturales en general, en la tercera parte, valiéndome de algún brillante ejemplo He releído algunos clásicos que, en el curso de los siglos, han mostrado la carga ilusoria de la posesión y sus efectos Devastadores sobre la dignitas hominis, el amor y la verdad He pensando en unir a mis breves reflexiones también un excelente, y por desgracia poco conocido Ensayo de Abraham Flexner de 1937, publicado de nuevo en 1939 con algunos añadidos Entre los más acreditados fundadores del Institute for Advanced Study de Princeton, nacido con el objetivo expreso de Proponer una quete libre de cualquier atadura utilitarista inspirada Exclusivamente por la curiositas de sus ilustres miembros, entre los cuales querría al menos recordar a Albert Einstein y Julius Roberto Peneimer Este célebre científico pedagogo estadounidense nos presenta un fascinante relato de la historia de algunos grandes descubrimientos Para mostrar cómo precisamente aquellas investigaciones científicas teóricas consideradas más inútiles Por estar privadas de cualquier intención práctica, han favorecido de forma inesperada aplicaciones Desde las telecomunicaciones hasta la electricidad, que después se han revelado fundamentales para el género humano El punto de vista de Flexner me ha parecido muy eficaz para limpiar el terreno de todo equívoco Crear contraposiciones entre saberes humanísticos y saberes científicos Como ha sucedido muchas veces a partir de los años 50, después del famoso ensayo de Charles Percy Snow Habría deslizado inevitablemente el debate hacia las arenas movedizas de una polémica estéril Y... Sobre todo, habría confirmado un total desinterés por la necesaria Unidad de los saberes, por la indispensable nueva alianza sobre la Cual ha escrito páginas esclarecedoras el premio Nobel Ilia Prigouchan Desafortunadamente hoy cada vez más amenazada por la parcelación y la ultraespecialización de los conocimientos Flexner nos muestra de forma magistral que la ciencia tiene mucho que enseñarnos sobre la utilidad de lo inútil Y que, junto a los humanistas, también los científicos han desempeñado y desempeñan una función importantísima en la batalla contra la dictadura del beneficio En defensa de la libertad y la gratuidad del conocimiento y la investigación Por lo demás, la conciencia de la distinción entre una ciencia puramente especulativa y desinteresada Y una ciencia aplicada estaba ampliamente difundida entre los antiguos Como atestiguan las reflexiones de Aristóteles y algunas anécdotas atribuidas a grandes científicos de la talla de Euclides y Arquímedes Se trata de cuestiones fascinantes que, sin embargo, podrían conducirnos demasiado lejos Ahora me interesa subrayar la vital Importancia de aquellos valores que no se puede empezar y medir Con instrumentos ajustados para evaluar la cuantitas y no la cualitas Y, al mismo tiempo, reivindicar el carácter fundamental de las inversiones que generan retornos no inmediatos y, sobre todo, no manatizabals El saber constituye por sí mismo un obstáculo contra el delirio de omnipotencia del dinero y el utilitarismo Todo puede comprarse, es cierto Desde los parlamentarios hasta los juicios, desde el poder hasta el éxito, todo tiene un precio Pero no el conocimiento, el precio que debe pagarse por conocer es de una naturaleza muy distinta Ni siquiera un cheque en blanco nos permitirá adquirir mecánicamente lo que solo puede ser fruto de un esfuerzo individual y una inagotable pasión Nadie, en definitiva, podrá realizar en nuestro lugar el fatigoso recorrido que nos permitirá aprender Sin grandes motivaciones interiores, el más prestigioso título adquirido con dinero no nos aportará ningún conocimiento verdadero ni Propiciará ninguna auténtica metamorfosis del espíritu Ya Socrates lo había explicado a Gatón, cuando en el banquete se opone a la idea de que el conocimiento pueda transmitirse mecánicamente de un ser humano a otro Como el agua que fluye a través de un hilo de lana desde un recipiente lleno hasta otro vacío Estaría bien, Agatón, que la sabiduría fuera una cosa de tal naturaleza que, al ponernos en contacto unos con otros Fluyera del más lleno al más vacío de nosotros, como fluye el agua en las copas, a través de un hilo de lana, de la más llena a la más vacía Pero hay algo más Solo el saber puede desafiar una vez más las leyes del mercado Yo puedo poner en común con los otros mis conocimientos sin empobrecerme Puedo enseñar a un alumno la teoría de la relatividad o leer junto a él una página de Manteín dando vida al milagro de un proceso virtuoso en el que se enriquece, al mismo tiempo, quien da y quien recibe Ciertamente no es fácil entender, en un mundo como el nuestro dominado por el homo economicus, la utilidad de lo inútil y, sobre todo, la inutilidad de lo útil ¿Cuántos bienes de consumo innecesarios se nos venden como útiles e indispensables? ¿Es doloroso ver a los seres humanos, ignorantes de la cada vez mayor desertificación que ahoga el espíritu, entregados exclusivamente a acumular dinero y poder? ¿Es doloroso ver triunfar en las televisiones y los medios no a representaciones del éxito, encarnadas en el empresario que consigue crear un imperio a fuerza de estafas o en... ¿Es doloroso ver a hombres y mujeres empeñados en una insensata carrera hacia la tierra prometida del beneficio, en la que todo aquello que los rodea, la naturaleza, los objetos, los demás seres humanos, no despierta ningún interés? La mirada fija en el objetivo alcanzar no permite ya entender la alegría de los pequeños gestos cotidianos ni descubrir la belleza que palpita en nuestras vidas En una puesta de sol, un cielo estrellado, la ternura de un beso, la eclosión de una flor, el vuelo de una mariposa, la sonrisa de un niño Porque, a menudo, la grandeza se percibe mejor en las cosas más simples Si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte, ha observado con razón Eugene Yonesco Y no por azar, muchos años antes, Kakuso Kakura, al describir el ritual del té, había reconocido en el placer de un hombre cogiendo una flor para regalarla a su amada al momento preciso en el que la especie humana se había elevado por encima de los animales Al percibir la sutil utilidad de lo inútil, prefiere el escritor japonés en el libro del té, el hombre, entra en el reino del arte De una sola vez, un lujo doble, la flor, el objeto, y el acto de cogerla, el gesto, representan ambos lo inútil, poniendo en cuestión lo necesario y el beneficio Los verdaderos poetas saben bien que la poesía solo puede cultivarse lejos del cálculo y la prisa Ser artista, confiesa Rainer María Rilke en un pasaje de las cartas a un joven poeta, quiere Decir no calcular ni contar, madurar como el árbol, que no apremia a... Susavia, y se yergue confiado en las tormentas de primavera, sin miedo a que detrás pudiera no venir el verano Los versos no se someten a la lógica de la precipitación y lo útil Al contrario, a veces, como sugiere el Zairano el de Edmond Drastand en las frases finales de Lapis Lo inútil es necesario para hacer que cualquier cosa sea más bella ¿Qué decís? Que es inútil Ya lo daba por hecho Pero nadie se bate para sacar provecho No, lo noble, lo hermoso es batirse por nada Dos Tenemos necesidad de lo inútil como tenemos necesidad para vivir de las funciones vitales esenciales La poesía nos recuerda una vez más cionesco La necesidad de imaginar, de crear es tan fundamental como lo es respirar Respirar es vivir y no va a ir la vida Esta respiración, como evidencia Pietro Barcelona, expresa el excedente de la vida respecto de la vida misma Transformándose en energía que circula de forma invisible y que va más allá de la vida, aun siendo inmanente a ella En los pliegues de las actividades consideradas superfluas, en efecto, podemos percibir los estímulos para pensar un mundo mejor Para cultivar la utopía de poder disminuir, si no eliminar, las injusticias generalizadas y las dolorosas desigualdades que pesan o deberían pesar Como una losa sobre nuestras conciencias Sobre todo en los momentos de crisis económica, cuando las tentaciones del utilitarismo y del más siniestro egoísmo parecen ser la única estrella y la única ancla de salvación Es necesario entender que las actividades que no sirven para nada podrían ayudarnos a escapar de la prisión, a salvarnos de la asfixia, a transformar una vida plana, una no vida, en una vida fluida y dinámica Una vida orientada por la curiosidad respecto al espíritu y las cosas humanas Si el biofísico y filósofo Pierre Leconte du Nou y nos ha invitado a Reflexionar sobre el hecho de que, en la escala de los seres, sólo el Hombre realiza actos inútiles Dos psicoterapeutas, Miguel Benazayag y Gerard Simit, nos sugieren que, la utilidad de lo inútil es la utilidad de la vida, de la creación, del amor, del deseo Porque, lo inútil produce lo que nos resulta más útil, es lo que se crea sin atajos, sin ganar tiempo, al margen del espejismo forjado por la sociedad Este es el motivo por el que Mario Vargas Llosa, con ocasión de la entrega del premio Nobel de 2010, manifestó acertadamente que un Mundo sin literatura sería un mundo sin deseos, ni ideales, ni desacatos Un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano La capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otro, en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños Y quién sabe si a través de las palabras de MRS, Erline, en la vida moderna lo superfluo es todo, Oscar Wilde Acordándose probablemente de un célebre verso de Voltaire, le Superfluo, chose tres necessaire, lo superfluo, cosa muy Necesaria, no quiso aludir precisamente a la superfluidad de su mismo oficio de escritor Aquel, algo más, que, lejos de Connotar, en sentido negativo, una, superfetación, o una cosa, superabundante, expresa, por el contrario, lo que se dé lo necesario, lo que no es indispensable, lo que rebasa lo esencial En suma, lo que coincide con la idea vital de un flujo que se renueva continuamente, fluere Y también, como había señalado ya algunos años antes en el prefacio del retrato de Dorian Gray, todo arte es completamente inútil, con la noción misma de inutilidad Pero si se piensa bien, una obra de arte no pide venir al mundo O mejor dicho, recurriendo de nuevo a una espléndida reflexión de Ionesco, la obra de arte, exige nacer, de la misma manera que, el niño exige nacer, el niño no nace para la sociedad, expone el dramaturgo, aunque la sociedad se apodere de él Nace para nacer La obra de arte nace igualmente para nacer, se impone a su autor, exige ser sin tener en cuenta o sin preguntarse si es requerida o no por la sociedad Ello no impide que la sociedad pueda apoderarse de la obra de arte, y aunque sea cierto que, puede utilizarla como quiera, puede condenarla, o puede destruirla Queda en pie el hecho de que la obra de arte, puede cumplir o no una función social, pero no es esta función social, p. 120, y si, es absolutamente necesario que el arte sirva para alguna cosa Yo diré, concluye Ionesco, que debe servir para enseñar a la gente que hay actividades que no sirven para nada y que es indispensable que las haya, p. 121 Sin esta conciencia, sería difícil entender una paradoja de la historia, cuando prevalece la barbarie, el fanatismo se ensaña no solo con los seres humanos sino también con las bibliotecas y las obras de arte, con los monumentos y las grandes obras maestras La furia destructiva se abate sobre las cosas consideradas inútiles El saqueo de la Biblioteca Real de Lu Bu Yang efectuado por los Xiongnu en China La quema de los manuscritos paganos en Alejandría decretada por la intolerancia del Obispo Teófilo, los libros Heréticos consumidos por las llamas de la Inquisición, las obras Subversivas destruidas en los autos de fe cenificados por los Nazis en Berlín, los espléndidos Budas de Bamiyan arrasados por los talibanes en Afganistán o también los manuscritos del Sahel y las estatuas de Al-Farouk en Tombuctú amenazadas por los yihadistas Cosas inútiles e inermes, silenciosas e inofensivas, pero percibidas como un peligro por el simple hecho de existir En medio de las ruinas de una Europa destruida por la ciega violencia de la guerra Benedetto Croce reconoce los signos del advenimiento de los nuevos bárbaros Capaces de pulverizar en un solo momento la larga historia de una gran civilización Cuando los espíritus bárbaros recobran vigor, no solo derrotan y oprimen a los hombres que la representan La civilización, sino que se dedican a destrozar las obras que para ellos eran instrumentos de otras obras Y destruyen hermosos monumentos, sistemas de pensamiento, todos los testimonios del noble pasado Cerrando escuelas, dispersando o incendiando museos y bibliotecas y archivos No es preciso buscar ejemplos de tales cosas en las historias remotas Porque las de nuestros días los ofrecen con tanta abundancia que incluso hemos perdido el sentimiento de horror por ellos Pero también quien erige murallas, como nos recuerda Jorge Luis Borges Puede fácilmente arrojar los libros a las llamas de una hoguera, porque en ambos casos se termina por quemar el pasado Leí, días pasados, que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita muralla china fue aquel primer emperador, Xi Huangti Que asimismo dispuso que se quemaran todos los libros anteriores a él Que las dos vastas operaciones, las 500 a 600 leguas de piedra opuestas a los bárbaros La rigurosa abolición de la historia, es decir del pasado, procedieran de una persona y fueran de algún modo sus atributos Inexplicablemente me satisfizo y, a la vez, me inquietó Lo sublime desaparece cuando la humanidad, precipitada en la parte baja de la rueda de la fortuna, toca a fondo El hombre se empobrece cada vez más mientras cree enriquecerse Si diariamente te defraudas, engañas, buscas y haces componendas, robas, arrebatas con violencia Adviertes y ceronen las paradojas de los estoicos Si despojas a tus socios, si saqueas el erario Entonces, dime, ¿significa esto que te encuentras en la mayor abundancia de bienes o que careces de ellos? No sin En razón, en las páginas finales del Tratado sobre lo sublime Una de las obras antiguas más importantes de crítica literaria que han llegado hasta nosotros El Pseudo Longino distingue con claridad las causas que produjeron el declive de la elocuencia y del saber en Roma Impidiendo que nacieran grandes escritores después del fin del régimen republicano Ese afán insaciable de lucro que a todos nos infecta Es lo que nos esclaviza La avaricia es, ciertamente, un mal que envilece Siguiendo estos falsos ídolos, el hombre egoísta no dirige ya su mirada hacia lo alto Y la grandeza espiritual acaba marchitándose En esta degradación moral, cuando se cumple la paulatina corrupción de la existencia No queda espacio para ningún tipo de sublimidad Pero lo sublime no recuerda todavía al Pseudo Longino Para existir requiere también libertad La libertad, se dice, es capaz por sí sola de alimentar los sentimientos de las Almas nobles, de dar alas a la esperanza Slip 2 También Giordano Atribuye al amor por el dinero la destrucción del conocimiento y de los valores esenciales sobre los que se funda la vida civil La sabiduría y la justicia Escriben de inmenso Empezaron a abandonar la tierra en el momento en que los doctos Organizados en sectas Comenzaron a usar su doctrina por afán de lucro La religión y la filosofía han quedado anuladas por culpa de tales actitudes Los estados, los reinos y los imperios están trastornados, arruinados Los bandidos como los sabios, los príncipes y los pueblos Incluso John Maynard Keynes, padre de la macroeconomía Reveló en una conferencia de 1928 que los dioses, en los que se Funda la vida económica son inevitablemente genios del mal De un mal necesario que, por lo menos durante otros 100 años Nos forzaría a fingir, nosotros mismos y todos los demás Que lo justo es malo, y lo malo es justo Porque lo malo es útil y lo justo no lo es La humanidad, por consiguiente, debería continuar hasta 2028 Considerando la avaricia, la usura y la cautela Como vicios indispensables para sacarnos del túnel de la necesidad económica Y llevarnos a la luz del día Y solo entonces, alcanzado el bienestar general, los nietos El título del ensayo, las posibilidades económicas de nuestros nietos Es muy elocuente, podrían por fin entender que lo bueno es siempre mejor que lo útil Nos vemos libres Por lo tanto, para volver a algunos de los principios más seguros y ciertos de la religión y virtud tradicionales Que la avaricia es un vicio, que la práctica de la usura es un delito y el amor al dinero es detestable Que aquellos que siguen verdaderamente los caminos de la virtud y la sana sabiduría Son los que menos piensan en el mañana Una vez más debemos valorar los fines por encima de los medios y preferir lo que es bueno a lo que es útil Honraremos a todos cuantos puedan enseñarnos cómo podemos aprovechar bien y virtuosamente la hora y el día La gente deliciosa que es capaz de disfrutar directamente de las cosas, las lilas del campo que no trabajan ni ilan Aunque la profecía de Quines no se haya cumplido, la economía dominante, por desgracia, insiste hoy en día en mirar tan solo a la producción y el consumo Despreciando todo aquello que no sirve a la lógica utilitarista del mercado y, en consecuencia, continuando con el sacrificio de las artes de la vida al lucro Aún así su sincera convicción no deja de ser valiosa para nosotros La auténtica esencia de la vida coincide con lo bueno, con aquello que las democracias comerciales han considerado siempre inútil y no con lo útil Una decena de años más tarde, desde un ángulo muy distinto, también George Batali se preguntó, en el límite de lo útil, sobre la necesidad de pensar una economía atenta a la dimensión del antiutilitarismo A diferencia de Quines, el filósofo francés no se hizo ilusiones sobre los presuntos nobles propósitos de los procesos utilitaristas Porque, el capitalismo no tiene nada que ver con el deseo de mejorar la condición humana Solo a primera vista parece tener, por objeto la mejora del nivel de vida, pero se trata de una, perspectiva engañosa De hecho, la producción industrial moderna eleva al nivel medio sin atenuar la desigualdad de las clases y, en definitiva, solo palía el malestar social por casualidad En este contexto, tan solo lo excedente, cuando no se utiliza, en función de la productividad, puede asociarse con, los resultados más bellos del arte, la poesía, el pleno vigor de la vida humana Sin esta energía superflua, alejada de la acumulación y el aumento de las riquezas, sería imposible liberar la vida, de consideraciones serviles que dominan un mundo Consagrado al incremento de la producción, P. 378 No obstante, George Steiner, gran defensor de los clásicos y de los valores humanísticos que privilegian la vida de la mente Ha recordado que, al mismo tiempo, de manera dramática, la elevada cultura y el decoro ilustrado no ofrecieron ninguna protección contra la barbarie del totalitarismo En numerosas ocasiones, por desgracia, hemos visto pensadores y artistas que se mostraban indiferentes ante opciones feroces o, incluso, moralmente cómplices de dictadores y regímenes que las ponían en práctica Es cierto El grave problema planteado por Steiner me hace venir a la cabeza el estupendo diálogo entre Marco Polo y Kublai Khan que cierra las ciudades invisibles de Italo Calvino Apremiado por las preocupaciones del soberano, el infatigable viajero nos ofrece un dramático fresco del infierno que nos rodea El infierno de los vivos no es algo que será, hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos Dos maneras hay de no sufrirlo La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más La segunda es peligrosa y exige atención y Aprendizaje continuos, buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio Pero que podrá ayudarnos a entender, en medio del infierno, lo que no es infierno Es difícil responder de manera categórica a esta cuestión El mismo Calvino en su ensayo porque leer los clásicos, aun reconociendo que los clásicos sirven para entender quiénes somos y a dónde hemos llegado Nos pone en guardia contra la idea de que los clásicos se han de leer porque sirven para algo Al mismo tiempo, no obstante, Calvino sostiene que leer los clásicos es mejor que no leer los clásicos La cultura, como el amor, no posee la capacidad de exigir, observa con razón Rob Riemann No ofrece garantías Y, sin embargo, la única oportunidad para conquistar y proteger nuestra dignidad humana nos la ofrece la cultura, la educación liberal Por tal motivo, creo que, en cualquier caso, es mejor proseguir la lucha pensando que los clásicos y la enseñanza El cultivo de lo superflu y de lo que nos supone beneficio Pueden de todos modos ayudarnos a resistir, a mantener viva la esperanza A entrever el rayo de luz que nos permitirá recorrer un camino decoroso Entre tantas incertidumbres, con todo, una cosa es cierta Si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil Si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio Solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria que, extraviada Acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida Y en ese momento, cuando la desertificación del espíritu nos haya ya agostado Será en verdad difícil imaginar que el ignorante homo sapiens pueda desempeñar todavía un papel En la tarea de hacer más humana la humanidad Nota En este ensayo han confluido una serie de reflexiones dispersas que en los últimos 10 años He anticipado en distintas intervenciones, entre las cuales la conferencia dictada en abril de 2012 En la Universidad de Federaldo Río Grande 2 Sul en Porto Alegre Con motivo de la concesión de un doctorado honoris causa Querría dar las gracias al amigo Irving Lavin del Instituto For Advanced Study de Princeton Por haberme señalado el ensayo de Abraham Flexnar En junio de 2011, en el curso de una mesa redonda desarrollada en Nápoles en la sede del Instituto Italiano Perglistudi Filosophisi Lavin, sorprendido por el título de mi intervención L Utile Inutilita del Discipline Humanistice Me hizo el regalo de estas páginas de Flexnar que yo no conocía Gerardo Marahata, presidente del instituto, ha dedicado toda su vida y sus recursos económicos a la defensa de los clásicos y la cultura Este trabajo es deudor de inolvidables y... Apasionadas conversaciones inútiles con George Steiner y Alain Segons Sin mis estudiantes de la Universidad de Calabria y las varias universidades extranjeras en las que he enseñado durante estos años Difícilmente habría podido entender muchos aspectos de la utilidad de lo inútil La versión italiana, aumentada con nuevos párrafos y nuevas citas con respecto a la primera edición francesa La he realizado durante mi estancia en Berlín, marzo-junio de 2013, en calidad de visiting scholar en el Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte Al director Jürgen Drehn y a los colegas con los que he discutido los temas desarrollados en el volumen Les expreso mi inmensa gratitud Mi profundo agradecimiento también a Jaume Balcorva por el generoso entusiasmo con el que ha querido acoger el libro en su prestigiosa editorial Gracias por ver el video